Oye, para que tú escuches y bailes, una linda historia, te ofrecemos inmediatamente. Era una noche de luna, a orilla del mamoré, hermosa como una diosa, solita me la encontraré. Fue vernos y enamorarnos, la pasión nos consumió, y en la orilla de aquel río, lo que tuvo que pasar, pasó. A orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor, a orilla del mamoré, lo que tuvo que pasar, pasó. A orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor, a orilla del mamoré, lo que tuvo que pasar, pasó. La luna, el amor, hace cualquier cosa, y lo que tuvo que pasar, pasó nomás. Y así sigue esta historia. A orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor, a orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor. A orilla del mamoré, lo que tuvo que pasar, pasó. A orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor, a orilla del mamoré, lo que tuvo que pasar, pasó. A orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor, a orilla del mamoré, lo que tuvo que pasar, pasó. A orilla del mamoré, a orilla del mamoré, a orilla del mamoré, fue donde encontré su amor, a orilla del mamoré, lo que tuvo que pasar, pasó.